Vamos a ver este va, Axel Dea, bien, hay que continuar con nuestras reaccioncitas, con nuestras reaccioncitas, los streamers no se soportan, de Axel Dea. Una vez más, sin miedo al éxito muestra la otra cara de la moneda, el lado de la historia que nadie quiso escuchar porque es más fácil dejarse llevar por las mentiras, hueona mentirosa acompañada de otra hueona mentirosa. Amigos, los streamers se levantaron re locos, hace una... Wey, todos estos días, todos estos días, en Twitter y en X así, este, han estado bien intensos, este, las personas, wey, vi un chingo de gente, wey, la Nimu, la Windy, el Dev, el Dylan, el... El Dallas con el Coscu, este, de que se retaron ahí... Que mamada. ¿Va pa' tu canal o el de late? ¿Por qué iría pa' el de late? El de late ni estuvo. Quedó mejor que un video de Pueblo, como en la mejor época de Pueblo. No mames, cabrón. Unos días ocurrió el efecto dominó más raro que haya visto. Windy fue al podcast sin miedo al éxito y de alguna manera eso hizo que Sprint y Coscu discutan con Dallas. Y va, va sin H, preciosa. Corregir la ortografía es clasista. ¿Ya reaccionaste a la nueva canción que sacó la OneCoin? Sí, ya está en mi canal si lo quieres ver. Y que un hacker insinúe que un español muy conocido le pagó para obtener información privada de Sprint y tapar algunas cagadas que se mandó. Esta parte la voy a hacer lo más resumida posible, pero tiene que estar sí o sí para que entiendan cómo empezó todo este bardo. Ah, está bueno el gameplay. Windy en este podcast mencionó varias veces a Dilantero. Inventando cosas como que por su culpa le abrieron una investigación por corrupción de menores. Ya que Dilantero criticaba los videos que Windy subía y remarcaba que estaba mal buscar un público infantil mientras te sexualizás. Tal cual lo hacía Windy en su momento. Y esto salió a raíz de que... Es cierto que los streamers son swingers. Sí, güey. Sí. El chico este que te digo, Dilantero, que él me hizo varios videos hablando mal de mí, insultándome. Dios, métele por dos. Hizo un video donde él decía que yo abusaba de los menores de edad con mi cuerpo. O sea, básicamente en pocas palabras me llamo pedo. ¿Qué pasa? A raíz de esto, otra gente empezó a decir que yo abusaba de los menores y no... Para que se entienda mejor, Dilantero no tuvo nada que ver con la investigación que se hizo sobre Windy. No consumo su contenido ni tengo una opinión formada sobre él. Pero la verdad es que él simplemente exponía los videos que la propia Windy publicaba. Así que la única culpable acá es ella. Ahora, al parecer Nimu está trabajando en este podcast. I don't know, men. Mira. I don't know, men. La neta, ahí te va, güey. Ahí te va, güey. La realidad es que si haces contenido así sexoso y así... Como de que... Pues eres una vieja y tienes un cuerpote así bien deli. Y te empiezas a mostrar de que con tus chichis y la mamada. La verdad es que no es tu culpa que llegue... Tanto un güey de 39 como uno de 60 como un morrito, güey. La neta, eso es responsabilidad de los padres de cada quien el cuidar que es lo que ven sus hijos. No del creador, el creador no tiene la culpa ni la responsabilidad de andar cuidando lo que suben porque lo siga un pinche morro, güey. No es tu culpa, güey. Es culpa de los papás que necesitan verificar... Bu, bu, pitudo. Gracias. Este, lo que ven sus hijos, ¿no? Ahora, ya fuera de eso, pues ella sabrá qué público atrae, sabrá con qué intención lo hace. Ya si a propósito está así como de que haciendo cosas de niños y así luego con su cuerpo, pues bueno. Ahí sí está feo. Pero, pues, aunque Dylan sí técnicamente no haya tenido culpa de nada, pues estás de acuerdo que si de la nada un güey empieza a subir críticas a tu contenido y dice... ¡Güeyón! Pero, ¿por qué está ahí subiendo tu cuerpo? Si sabes que te siguen un montón de niños, güey. Eso está mal, güey. Eso está mal, güey. Eso puede ser hasta corrupción de menores, güey. ¿Sabes? Pues sí, aunque tú seas la única responsable de tu contenido y de lo que te estás buscando y así, pues quieras que no. Si nadie más dice eso, no te hacen nada, ¿me entiendes? Entonces, pues algo influyó, ¿no? Asumo. No me consta, no sé lo que dijo, no sé cómo fue la situación en ese momento, pero suponiendo que fue de la forma en la que lo estoy diciendo hipotéticamente, pues algo debe haber influido, ¿no? A que se le investigara. Porque se la ve promocionando cada cosa que hacen, y esta vez no fue la excepción. Dijo, una vez más, sin miedo al éxito, muestra la otra cara de la moneda. El lado de la historia que nadie quiso escuchar porque es más fácil de... ¿Referencia a la OneCoin? ...dejarse llevar por las mentiras. A lo que... Sostienes la barra de tareas, digo, la barra de espaciadora. Y en celular sostienes el borde del video, como en TikTok. El delantero le respondió, hueona mentirosa, acompañada de otra hueona mentirosa. Y a partir de acá se desvirtuó completamente todo, porque se metió Juan Guarnizo a responderle a Nimu, y después Sprint también le respondió a Nimu, y después Dalas le respondió a Sprint... ¿En qué momento de repente nos odiás? ¿Te humillaron en ese podcast y te quedaste trabajando en él, buscando hacer lo mismo que a ti te hicieron? Lamentable, Nimu. Sin embargo, entiendo que ahora te caiga bien. Tú, al igual que ella, jamás han sido capaces de afrontar las consecuencias de sus acciones de manera realista, sacando la carta de la victimización. Este podcast fue el único espacio que me dio voz mientras los demás me difamaban y censuraban. Si pensás que me humillaron es porque ni te lo viste. Al menos Windy no me hizo softblock como Ari cuando condené a Coscu, a lo que Sprint le respondió que cambia de gente por conveniencia. Vas rotando de gente por conveniencia, Nimu, no rompas las pelotas. Cosa que es verdad, porque Nimu ahora se junta con quienes la tachaban de estafadora y expusieron las cagadas que se mandó. Pero bueno, Nimu obviamente no iba a admitir esto, así que se empezaron a pelear. Nimu le decía que él sabe mucho de conveniencia, y él le respondió que es más inventado que el shipeo que ella quiso armarse con él. Lo peor es que esto es verdad, Nimu en su momento le vivía tirando... Nimu X Sprint Ship Y nos volvemos. ...dando palazos a Sprint y él nunca le dio bola. ¿Dónde entra Dalas a la historia? Ni idea porque me tiene bloqueado y no entiendo nada. Re entretenida la charla que está teniendo Sprint con Sprint, muchachos. Bueno, como vieron recién, Nimu dice que Ari le dio softblock cuando... Güey, pero Kiencini está bien chido su... Está bien... Bien gracioso el desmadre entre Sprint y Dalas, güey. ¿Dónde la coja? La neta, de todo lo que pasó, de entre todas estas personas que se respondieron, de que Juan, Nimu, Sprint, Dalas, Cosco, todos, güey. El que se me hizo más feote fue Sprint, güey. La neta, o sea... Luego las respuestas que ponía de que Dalas publicaba algo bien, respondiéndole bien. Y el vato ponía de que... ¡Ja, ja, Dalas! Ok. Ya. Bueno, está bien. Y luego le volví a poner otra cosa y de que... ¡Que sí, güey! ¡Oh, my God! Ya pues, ahora sí responde bien. Ya responde bien, güey. Y otra vez, ya, le respondí a Dalas otra vez. Y era como... ¡Boludo! ¡Oh! ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No es de a huevo, güey! ¡No es de a huevo! ¡Maybe un chiste! Está bien, güey. ¡Ja, ja, Dalas! Bueno, está bien. Un momo. Te la paso. Pero ya eran como tres, cuatro veces seguidas en las que... El Sprint contestando, pues... Como... Como niño chiquito, güey. La neta. Como niño chiquito. ¿Sabes? Cuando le dicen algo al niño chiquito y de que no puede responder nada y nada más dice... ¡Pues soy de palo! ¡No te escucho! ¡Tengo orejas de pescado! Y así, güey. De que todo pendejo. Así se me hizo, güey. Así se me hizo. De que, güey. ¡Ya, respóndele! ¡Lo que te está diciendo! No sé, güey. Me hizo bien pendejo, güey. La neta. Cosa que Nimu hizo recién cuando la obligaron y ya había perdido el poquito respeto que le tenían. Así que Dalas, que ahora se junta con Nimu, aprovechó y le respondió a Sprint. Los que colaboran... No se junta con Nimu. ...con abusadores sexuales no tienen derecho alguno de hablar de las compañías de los otros. ¡Payaso! Sprint le respondió riéndose, Dalas siendo... Ahí está. Polla, polla, hostia, hostia, condena, condena. El güey le está respondiendo bien. El güey le está respondiendo bien. De que, güey, vienes a criticar a una morra por juntarse por conveniencia. Y tú vas a un show de un abusador sexual que literalmente violó a una morra. Por conveniencia. Porque te conviene. Y lo que le contesta es... Polla, polla, hostia, hostia, condena, condena. Ya, ok. ...dalas, y finalmente... Y ya, le... ¡Petty! Sprint le respondió riéndose, Dalas siendo Dalas. Le responde, hostia, va con H. ¿Pero qué más le puedo pedir a un puto analfabeta? No tienes ni un solo argumento para responder. Y pues sí, la nota. Y finalmente Sprint... Pero esta respuesta que están viendo aquí de Sprint... Fue como ocho tweets después, güey. Luego después de que le puso eso de... Eh, no, pero escríbeme bien, puto analfabeta y así. Le puso, ja, ja, Dalas. Otra vez. Y luego el Dalas le volvió a contestar. Y otra vez le contestó una mamada. Esto fue como luego de ocho tweets. Realmente Sprint. Aquí el Axel Dea le limpió tantito, eh, la imagen al Sprint. Porque no fue así. Él respondió seriamente. Pero lo bueno que sí contestó esto. Y por fin dijo esto, güey. A mí, la neta, se me hace increíble que Dalas le haya sacado al Sprint esta declaración. Lo que hizo Coscu está mal. Y él aceptó que estuvo mal. No. Eso sí no, eh. Él sí no aceptó que estuvo mal. En ningún momento se ha disculpado. Y es más, el vato ha dicho un chingo de veces de que... Dalas me está difamando. Me está tratando de vender la carrera con mentiras y así. Él no aceptó que estuvo mal. Y yo también sé que estuvo mal. ¿Qué querés que haga? Que haga un video en mi canal de eso. Que me haga el justiciero de la moral como vos. Que haces eso y vivís con el culo sucio. Hacele el juicio si tanto te molesta. ¿Qué pendejada estás diciendo, Sprint, güey? Eso obviamente no lo puede hacer Dalas, güey. No sé. Se me hace una mamada, eh. Diciendo que lo que hizo Coscu está mal. Que Coscu ya admitió que estuvo mal. Pero que no por eso él se va a hacer el justiciero de la m... Coscu no admitió que estuvo mal. Moral. Y después de este tuit le dieron masa de todos lados a Sprint. Le dijeron que se junta con un abusador. Que lo encubre. Que se está tomando un tema serio a la ligera. Y una banda de cosas más. Por mi parte les cuento que Coscu jamás admitió que estuvo mal. Solo dijo... Ah, qué bueno que lo dice este güey, güey. Pensé que... Pensé que iba a defender a Sprint todo el rato, güey. Dijo que iba a denunciar a Dalas, pero quedó en nada. A todo esto... Ajá, dijo que iba a denunciar a Dalas. Que porque lo difamó y que estaba diciendo mentiras de él. Y no se disculpó de nada. No se arrepintió de nada. No dijo que estuvo mal. Nada. Dalas y Sprint es porque Sprint se relaciona con Coscu y fue a los Coscu Army Awards. Coscu. Así que obviamente Coscu también se iba a meter a la pelea. Dalas fracasado, hijo de mil putas. Haceme un juicio y ganame a ver si podés. Deja de... Creerte el justiciero de internet porque justo vos sos el que más sucio tiene el culo. Yo obviamente no iba a saltar porque ese muerto de hambre me chupa la pija. Pero se mete con Ari primero, después con Nimu, con Ibai y ahora con Sprint. Fraco, ya está. Ya gané la velada que no pudiste bajar. Ya te cabió, ahora cerrá el orto. Otra vez con lo de la velada, güey. Nunca fue esa su razón. Dios, ¿qué carajo tendrá que ver que haya ganado la velada? Literal, güey. Nomás sacó lo de la velada por querer presumir que ganó. Dalas, ponete... Lo de la velada no tenía nada que ver, güey. Dalas en ningún momento trató de tirar la velada o algo así, güey. De los guantes, inútil de mierda. Hace algo por tu vida y subite a un ring contra mí, dale. Así disfruta toda internet como te cago a piñas, virgen. Tú solo sabes humillar a mujeres drogadas e inconscientes, Coscook. ¡Oh, my God! Yo ya te humillé como la clase de abusador que eres. Pero ¿sabes qué? Prepárense. Hagámoslo. Dado que es el único idioma que entiendes, te humillaré también ahí. ¡Dios! Ay, sí, se mamó Dalas bien cabrón, güey. Nada de boxeo, solo... Se pasó de verga. ¡Ey! Yo... ...anduando drugs. ¡Capitán Mollete! ¿Qué? ¿Mollete? Que dele un molletito de frijolitos ahorita, güey. ¡Oh, qué rico! Capitán Mollete, muchas gracias por esa sub. Te mando un besote. Gracias por el Prime, te agradezco demasiado. Disfruta tus emotos y beneficios. Si no tenés que ver anuncios, te mando un besote. Lo hago MMA. Luego no llores cuando te salte una pierna de su sitio. Es la segunda vez que te pones como un gallo de feria y ya me cansaste con tus tonterías. Que te crees alguien y hasta Germán, que es un inútil en box, casi te tumba. ¡Oh, my God! Eso sí, me firmas que cuando te deje cojo para el resto de tu existencia, te vas a borrar también tus redes y te vas a tatuar violador en la frente. Así ninguna otra mujer volverá a correr peligro de acercarse a ti. Y después de todo este bardo viene lo importante que a mí me llamó la atención. Porque justo después de que Dala se peleara con Spring, un hacker publicó estas historias. ¿Ah? Tenés tiempo para andar poniendo tweets y no para pagar los 15.000 que me debes. Rata. Vendes una falsa imagen... ¿Qué es esto? ...en a millones, pero te caes a pedazos. Anda pagando lo que debes antes del lunes o te cago la carrera. Te haces el que no me ves los mensajes, pero ves mis historias con multis. ¡Oh, qué chingón lo que hizo! Te pensás que no sé qué andás pagando para tirarme la cuenta y robando... ¡Oh, qué chingón lo que hizo! ...ando ayuda. Todo para que tus mensajes, audios y demás nunca salgan a la luz. Pagando para hacer mierda a tus amigos, etc. Los que me conocen de verdad saben que nunca cago y cuando un trabajo está bien hecho, recién me acredito lo que se me pasa. Si no, devuelvo. Pagaste solo 5.000 de los 20.000. Apurá el trámite antes que se caiga el acting que tenés armado, salame. Hacé memoria, lacra. ¿Cuántas veces te limpié el culo por las cagadas que te mandabas? ¿Y te pinta la de traicionar? Me hazte fuera del tarro y da gracias que no te quemé de una. Si no, ya serías meme internacional, inútil. Como tu abogado amenazó a la piba, ¿te acordás? Hacé lo que sea, saca créditos y endeudate. Pedíle a conocidos, porque amigos no tenés. Ofrecete en la esquina, pero mi plata la quiero antes del lunes. Esta es la última historia que te dedico antes de humillarte públicamente. Tenés 24 horas para que me llegue la plata. Creo que hasta... ¿Quién es esta persona? ¿De quién está hablando? ¿El hacker de qué? ¿Y quiénes son estas historias? ¿Y a quién le está dirigiendo? ¿Y qué dinero? Se oye acá todo pinche película, ¿no? Acá, control Z, acá, güey. ¿Vieron esa serie? Está buena, güey. Capitán, muy bien, te gracias por los 6 bits. Hola, soy un viewer random que te contesta todo en Insta. Gracias, T-Lin. Te quiero mucho. Gracias por contestarme en Insta. Creo que la mayoría se da una idea de quién es ese gachego. Es Debson. No le pagaste los videos. Te mando un besote. Gracias. Gracias por los 100. Te quiero mucho. Eh... Kevin Goddard. Gracias por el follow, T-Lin. Vengo del ride de Day Gamer. Hola, ¿me mandarías feliz cumpleaños? ¡Feliz cumple, Kevin! ¡Que te la pases bonita, güey! ¡Te quiero mucho, güey! ¡Te quiero mucho, güey! ¡Te quiero mucho, güey! ¿Cuándo vamos por un McDonald's, güey? ¿Ya se acabó lo de los McNugget Buddies? ¿Sí, verdad? ¿Ya se acabó eso, chat? Pero por si no quedaba claro, seguido de eso, publicó que ese mismo cliente le había solicitado información privada de Sprint. O sea, este cliente le debía 15.000 euros al hacker y por eso lo estaba amenazando con filtrar las cagadas que se mandó. ¿Este cliente le debía 15.000 euros al hacker? No, ya que según el hacker, llevaban trabajando juntos hace rato y le tapó muchas cosas ilegales que el cliente hizo y no quiere que nadie sepa. Esto no creo que sea una mentira, ya que este hacker parece tener renombre en la comunidad. Así que la pregunta es... ¿Pero de quién es la info? ¿Estará hablando de quién creemos que está hablando? ¿De quién creemos? ¡Yo no sé! ¿Y si es así, qué secreto le estará guardando el hacker? Estoy abierto a leer cualquier tipo de teoría rara. ¿De quién? Chat, ¿por qué habla así como si todos supiéramos de quién está hablando? ¿De Coscu? Oh, ¿que le está guardando cosas a Coscu? No lo checará pensativa. ¿A Sprint? Creo que de Dallas o Coscu. No, de Dallas no es ni de pedo. Gracias por los 20, Molletón. O Dallas o Coscu. Dallas no es. De Coscu. De Dallas. Entonces es de Coscu. ¿Por qué no sería de Dallas? ¿Se la chupas o qué? ¿Por qué sería de Dallas? ¿Qué tiene que ocultar ese cabrón? Ese güey no tiene nada que putas ocultar, güey. ¿Qué pinta un hacker en esto? Mira, también supongo que porque está hablando como en regionalismos argentinos. Sí ha de ser de que o Coscu o Sprint de la persona de la que está hablando. Pero yo supongo que Coscu, ¿no? Y Coscu sí tiene muchas más cosas que ocultar, güey. Muchas. Del señor Don Epic. De Wismichu. Un texto con argentinismos. ¿Será hacia Dallas? Exacto. Exacto. Pero dice que le pidió info de Sprint. Ah, entonces sí. Tal vez... Sí. ¿Sprint o Coscu, no? Alguno de los dos, pero tiene que ser un argentino. ¡Qué loco! ¿Qué tendrá de ellos? Así que pueden comentar. Por si alguno se lo pregunta... ¿Te pagó? ¿O qué onda con último estado? Sí, no te dije. Arreglamos en tres pagos de cinco mil. Finalmente el cliente le pagó los 15 mil euros, así que no podemos saber con certeza quién es. Y en cuanto al tema tweets, a mí me sorprende que se... Lo amenazó y le sacó el dinerío que le debía. ...me darme tanto quilombo por dos streamers peleando. Es siempre la misma historia con diferentes protagonistas. Y veo gente mayor diciendo... No, Sprint se papeó a Dallas. O Dilantero le dijo tremenda verdad a Nimo. Y a ver amigo, por suerte ya tengo las... El último mensaje que te mandé te puse yo amé esa rolota y me diste corazón y grite como perra desesperada cara sonriente. Siente edad para que no me emocionen estas boludeces y tampoco me cieguen. No voy a estar festejándole a ninguno una simple respuesta. Y creo que cada vez se ven este tipo de actitud... Ah, ok, está bien, sí, tienes toda la razón. Pero la neta, la respuesta de lo que él dijo Coscu y lo que le contestó Dallas... La neta sí fue una papeadota, güey. La neta sí fue una papeadota. Es más seguido porque ni siquiera entre ellos se supo... De que... Va, güey. Va, güey. Puto violador. Va, güey. Sí me subo pa' que ya te aplaques porque nomás así entiendes, güey. A la verga, güey. A la verga. ...y todos tienen pica con todos. Pero lo que sí me sorprende es que todos acusen a todos de ser las peores personas del mundo. Pero ninguno muestra o dice con claridad a qué se refieren. Coscu y Sprint dijeron que Dallas... Sí, ¿verdad? Tiene el culo sucio refiriéndose a que él también se mandó algunas cagadas. Pero si sabes lo que hizo y no decís nada, no te convierte en cómplice. Lo que tengo clarísimo es que a ninguno le importa si lo que hizo el otro está mal. Son todas peleas de ego como las que tenías con tus amiguitos de primaria. Por eso entre todos se acusan para quedar como los buenos de la película. Pero ninguno demuestra nada. Y si siguen así le doy como máximo dos años más a Twitch. Esto en algún momento va a aburrir y luego va a llegar a hartar al público. Son siempre tres boludos grandes discutiendo para ver quién tiene la razón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi anito! ¡Ay, mi anito! ¡Ay, mi pollita! ¡Ay, mi pachamama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi pachamamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh!